¿Cuántos de los que están acá tienen intenciones de hacer una empresa o estar arrancando con Python o con otro lenguaje y vinieron simplemente a ver algo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, bastante. La intención de la mesa, como decía Raúl, era mostrar la opinión de gente que ya está trabajando, ya sea como consultor o que ya tiene su empresa. Muchos ya tienen hace varios años su empresa y, bueno, quizás desde esta mesa tratar de colaborar para quien está tratando de comenzar con Python y, bueno, torcer la balanza por sí o por no y según la opinión de ellos, pero está también flechado tanto con Python. Y, bueno, la idea es arrancar con una pregunta, que es ¿qué hace la empresa de cada uno? Estilo, brevemente, no tenemos tanto tiempo, son bastantes. Cada uno presentándose rápido y contar qué hace la empresa. Arrancamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi empresa es Triolabs. Soy cofundador con Ernesto Rodríguez y Martín Alcalá. Es una empresa que tiene dos años. ¿Cómo se llamás? Triolabs. Yo me llamo Raúl. Raúl Garreta. Yo soy director de tecnología en esa empresa. Como les decía, estamos hace dos años y desarrollamos aplicaciones para Internet con componentes de inteligencia artificial. Para eso decidimos utilizar Python, que básicamente la decisión fue porque es un lenguaje que para lo que es desarrollo de Internet es bastante poderoso. Creo que de la altura de lo que es Ruby, Ruben Reyes. Y además nos permite tener un backend bastante complejo con todo el diferencial nuestro de algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, yo soy Francisco Silvera, soy cofundador de Devsar SA de Argentina, junto con Sebastián Serrano. Bueno, nosotros trabajamos también en Python, más que nada por esta cuestión de poder hacer aplicaciones ágiles. Nuestros clientes son startups, la mayoría. Y a lo largo del año son varios proyectos, varias ideas para desarrollar y en cuestiones de tiempo de uno a tres meses. Y Python nos sirve mucho, aparte el lenguaje es lindo, es claro para programar y deja crecer. Daniel Rodríguez, mi nombre, yo represento, en realidad yo estoy de oveja negra acá porque yo represento una empresa sueca, Sable Software Studio, que en realidad tiene gran contacto con empresas de aquí, digamos, siempre hemos trabajado con gente offshore de aquí. Y, digamos, pretendemos, digamos, expandir justamente un poco en esa área, ¿no?, de conseguir armar teams de desarrollo. Nosotros usamos Python en gran cantidad, digamos, después representamos otros idiomas más esotéricos como Eiffel y cosas que aquí no se conocen mucho. Pero la idea es atar las relaciones más estrechamente con la comunidad Python de Uruguay. ¿Por qué se llama Sable? Porque la pregunta que me hacen acá es por qué se llama Sable con falta de ortografía. Y es que justamente eso, lo que yo soy fundador de la empresa allí, digamos, como decían mis socios, que Uruguay era una cosa bárbara. Y entonces le pido con el Sable, pero los suecos Sable con C suena rarísimo, ¿no? Se le pusimos con S. Y parece que está establecido que sí, que es posible. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sebastián Sassi, cofundador de Sofi Labs, como todo Martín Prunet, que está aquí a mi izquierda y a Pablo Rico. Bueno, Sofi Labs es una empresa nueva, de no más de un año aproximadamente. Comenzamos a trabajar en Python el año pasado, con algunos proyectos básicamente web, utilizando Django. Y en Sofi Labs lo que hacemos es trabajar generando algunos productos propios. Nos gusta mucho tener un área de desarrollo de productos propios. Y además brindar servicios, digamos, de outsourcing o offshore a determinadas empresas, como por ejemplo la empresa de Daniel. Bueno, somos amantes de Python, por eso nos parece muy importante estar acá. Y bueno, tenemos clientes por distintas partes del mundo también en Python. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, Marcelo Farías. Pertenezco a Inui. Es una empresa que está incubada en el LATU hace unos 7 meses. Nuestro objetivo como empresa es vender backends, backends performantes. Nuestros desarrolladores tratan de juntar lo que es el conocimiento de System Administration con desarrollo y ir lo más pegado posible. O sea, no soltamos las aplicaciones desarrolladas separado de lo que es infraestructura. Tratamos de hacerlo consolidado. En este momento no veo a alguien allá atrás, la desarrolladora principal del equipo. Y tenemos un producto que se llama servicio.com que lo que hace es tratar de enlazar a personas que tienen una necesidad con quienes lo brindan. O sea, si alguien necesita, por ejemplo, que un electricista vaya a la casa, lo puede contactar a través de SMS, mobile o web y automáticamente va a localizar a las personas que realicen los servicios y si esas personas pueden, enseguida les contestan y se cierra el círculo. Para hacer eso, la herramienta más ágil que encontramos fue Python. Y bueno, por eso estoy acá. Bueno, ya que estás, ¿probaron una otra herramienta más? Cuando llegaron a Python, sin duda cada uno tiene una experiencia y por eso quizás tiene mucho el camino allanado, dijeron arrancamos con Python, pero en los antecedentes que tienen, ¿por qué Python? ¿Arrancaron con eso? ¿Probaron algo antes? En realidad, por los antecedentes que tenemos, o sea, el equipo surgió con gente de diferentes background. Como yo caí en el rol de CTO, como de alguna forma ya estaba flechado para el lado de Python, cayó en Python y no hay vuelta. Lo que sí probamos fue otro framework que no fue de entrada a desarrollar con Django, por ejemplo. La aplicación, la primera versión que salió fue en Web2Pi y Web2Pi nos pareció bien. O sea, hacía lo que tenía que hacer, se desarrollaba rápido, teníamos una buena productividad en el tiempo para sacar las etapas del proyecto. El tema es que nos encontramos que nadie en la vuelta usaba Web2Pi y cuando decíamos, bueno, usen Web2Pi, la gente como que decía, bien, está buenísimo, pero yo no lo quiero usar. Incluso gente que veo soltada acá, ahora. El tema es que Web2Pi no es que sea malo, es que la comunidad tenía un número más grande de gente usando otras herramientas, otro framework, y uno de ellos era Django, y pensamos que, bueno, lo ideal era ir para ese lado. Aunque recién escuché por ahí, o sea, en la charla anterior, que en Brasil hay mucho desarrollo con Web2Pi. ¿Y por el lado, Raúl? ¿Y por el lado de Raúl? No, no sé, te lo miraste, no sé. La pregunta es esa, ¿qué probaron antes? ¿A ustedes otras preguntas que son internacionales? Ah, funciona. No, yo por lo menos venía del mundo de Java, mi socio Ernesto también, y en algún momento decidimos probar por Python, básicamente por las razones que dije al principio cuando me presenté. Con lo que es aplicaciones web, sí estamos usando mucho Django, porque es, digamos, el framework web de facto, digamos, de Python, entonces trabajamos todo sobre eso, pero, bueno, creo que una de las cosas buenas, no sé si estoy cambiando un poco el tema, pero una de las cosas buenas de trabajar con tecnologías estilo Python y ser una startup al mismo tiempo también, es poder agarrar y probar una cantidad de tecnologías nuevas todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos un área de productos, un área de servicios, y en el área de servicios tratamos de resolver problemas para startups, la mayoría de Silicon Valley y Nueva York, esos son nuestros clientes, startups en Estados Unidos, y, bueno, las demandas, digamos, de soluciones que nos piden hace que estemos todo el tiempo probando cosas nuevas y eso lo hace muy interesante también. Bien, ahora sigue una pregunta más para los que siguen, que es un tema más internacional, estilo, ¿cómo se ve desde afuera Python? Porque, a ver, nosotros estamos viviendo desde acá, o están pensando en probar para acá o hacia afuera, pero ustedes lo están viendo desde otros países, y, ¿qué imagen tiene Python? Nosotros quizás estamos flechados por un lado. Sí, no sé, digamos, no sé bien cómo es la pregunta. Cuando vos vendés Python, cuando vos vendés tu desarrollo, tu auditoría, tu, bueno, a los dos, ¿se ve diferente porque sea Python y no sea otros lenguajes? ¿Hay diferencias? Esa es la pregunta. En nuestro caso, esto, ¿no? Sí. En nuestro caso, no, porque nosotros, como nos vendemos de que estamos con Python, o sea, la gente que cae es porque estamos programando en Python. Empecerá porque no vamos al cliente final de que no tiene idea de programación, sino vamos con gente que sí tiene idea de programación y que no tiene tiempo para desarrollar su aplicación que quiera hacer o el servicio que quiera desarrollar. Entonces, dice, no, si yo hago algo, lo hago en Python, buscan, desarrollan el Python, y, bueno, no sé, acá, pero en Argentina, si mandás dos o tres mails con Python, aparece programas en Python, de Xer, entran por ahí. Entonces, como que no, y se ve que sí, digamos, está visto como que es ágil, como que no necesitas tener una corporación para que te desarrollen una aplicación, y más que nada se vende por eso, digamos. Ese, del punto de vista, digamos, comercial, ¿no?, de la persona que es lo que busco, de nuestros clientes, ¿cómo ven eso? No sé cómo es de él. No, yo creo que es así, y justamente la clave está, primero que Python es una comunidad que está creciendo normalmente en todos lados. Digamos, en cualquier país que yo, el único país que me parece una curiosidad es España, que no pasa nada con Python en España. Pero, en general, está creciendo en todos los países, y además, el canal de entrada de Python es justamente, el espíritu de mi charla, de lo más bueno, igual. Es un lenguaje que hace, soluciona muchos problemas de las corporaciones sin estar dentro de ese frame, en la interpretación. Si viene entrando, por decir nada. Y también da la posibilidad de hacer cosas gigantescas. Y que también da la posibilidad de hacer cosas gigantescas. Pero siempre desde la aproximación de una cosa chica, que sea grande, ¿no? Bien. Sí, yo una cosa que quería agregar, yo estoy de acuerdo con él también, del tema de que los clientes, a nosotros medio que nos llegan un poco por, porque somos especialistas en esa tecnología particular. No tiende a ser un cliente que tiene un problema, que lo pueda resolver con cualquier lenguaje de programación. O sea, capaz que los que vienen podrían, pero quieren específicamente Python y Django. A nosotros una cosa que nos hizo posicionarnos bastante bien, es el tema de sponsorizar una conferencia, ser parte de los sponsors de la conferencia en Estados Unidos de Django. Entonces ahí ya tenés una visibilidad que hace que caigan, porque vos supuestamente sos especialista en esa tecnología. Ericko me notaba hoy que ha participado en varias... Ericko, ¿no? Que ha participado en varias... Mándale un mensaje. Ha participado en varias Python. No sé, arrimate y contad un poco de la experiencia. O puedes hacer una pregunta. O estás trabajando. No, la verdad. No, la verdad. La verdad, tengo que escribir la Python y sin pasar. ¿Puedo ir a hacer Python en Argentina? La verdad, lo que se pasa... Tengo que decir dos cosas. Primero, esa Python es muy grande para una primera edición. Acá. La de Venezuela también fue muy grande para una primera edición. Python Argentina está creciendo. Empezó pequeña, con las mismas personas de siempre. Ahora creo que van a tener 500 personas. Más grande que EuroPython, entonces. Una cosa importante de Pycom es que en Sudamérica es que es una oportunidad para que las personas que viven lejos en Uruguay, eso no debe ser un problema, pero en Brasil y Argentina es. Personas que viven lejos conozcan unas a las otras. Y también es una oportunidad de traer las personas que no conocen cómo funciona la comunidad con sprints y cosas así. Para trabajar en juntas de... Así que trabajamos, hacemos los sprints y cosas así. En Brasil nosotros vamos para la edición 8 ahora. Vamos a tener 500 personas, pero allá es pago. Creo que sale 150 o 200 dólares la inscripción. Usamos toda la plata para hacer evangelización de Python todo el año. Porque es muy fácil hablar de Python en São Paulo y Río, porque ya tiene la comunidad, tiene empresa y cosas así. Pero en Brasil nosotros tenemos lugares como Palmas y Tocantins, que la persona de allá cuando vamos a hablar de Python se queda feliz y te hospedan por una semana y churrasco todos los días y cosas así. Una cosa importante es que estuve en Venezuela, acá y ahora en Argentina, es que diferente de Brasil, las empresas de esos lugares casi siempre hacen outsourcing. Entonces, es más fácil tener plata haciendo outsourcing, por allá, por aquí o Venezuela, por ejemplo, lo que intentar trabajar con las empresas locales. En Brasil lo reverso. Nosotros solo, casi siempre trabajamos con empresas locales, proyectos locales. Es muy raro tener una empresa que haga outsourcing. La diferencia de las Pythons, creo que sea solo maturidad y tiempo. Entonces, cuando crece, va a tener más gente, más empresas y más apoyadores y cosas así. Bien, muchas gracias. Sigamos, entonces ahora tenemos a Sofilabs acá que... A ver, Sofilabs está exportando hoy por hoy, vende productos de afuera. Y el enfoque... Ustedes también arrancaron solamente con Python. ¿Ya de dónde venían? ¿Todos? ¿En realidad? Bueno, personalmente teníamos nuestra experiencia, ¿no? Bueno, yo había trabajado mucho tiempo en Visual Basic 6. Hoy está un poco defenestrado. Pero después, por suerte, conocí el mundo de Linux. Y por suerte conocí Python también. Y bueno, ya cuando nos juntamos con Sebastián y con Pablo, era como que ya queríamos enfocarnos en esa tecnología. Nosotros queremos trabajar con Startups, queremos desarrollar productos, queremos nosotros mismos volvernos los mejores programadores posibles. Eso también es algo que pregonamos en nuestra empresita, en nuestra empresa, también con la gente que trabaja con nosotros. Nosotros hacemos charlas, nos alentamos a que ellos propongan sus productos, intentamos mejorar día a día. Yo creo que Python es como que hay una fuerza o algo que te implica que trate de hacer las cosas bien. Claro que cuando uno intenta ser buen programador, lo hace en cualquier lenguaje, ¿no? Pero Python, como que por lo menos en mi caso, me da esa impresión, como que te impulsa eso. Y bueno, en esa forma fuimos consiguiendo clientes en Estados Unidos. También, bueno, también tenemos relación con Daniel en Suecia. Y bueno, se fueron abriendo las puertas de a poco. En Estados Unidos hay un mercado para nosotros. Hay que hablar un poco de inglés, eso es fundamental. Y hay que saberse manejar. Pero las puertas empiezan a abrir de a poco. Ellos no nos conocen, es evidente. Pero bueno, cuando nos conocen dicen, realmente en Uruguay, este país que no lo tenía, hay buena gente ahí. Hay buenos profesionales. Y de a poquito se van abriendo las puertas. Y bueno, es una lucha diaria, ¿no? Capaz que, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, que es más conocido, entonces es más fácil que las empresas americanas vayan directo a Argentina a buscar outsourcing. Pero nosotros de a poquito nos vamos metiendo. Y una gran ventaja que tenemos es que no hay tanta diferencia cultural como hay con la India o Tailandia o Indonesia. Y además la franja horaria, eso es fundamental. Y bueno, en ese sentido nosotros nos estamos tratando de abrir un camino y hasta ahora la verdad que nos está yendo bastante bien. Marcelo, cuéntame. ¿Vos tenés un producto que tuvieron que reformar? A ver. Si yo tengo que hacer un producto con Python y en comparación con otro producto. Lo encuentro más... Es fácil modificar algo. Estoy en un camino y de repente tengo que cambiar hacia otro lado porque me pasó un problema y tuve que cambiar. ¿Vos tenés mucho antecedente? Tenés mucho camino recorrido con varios lenguajes. ¿Cómo es Python en ese sentido? Si tengo que cambiar algo, es complicado, no es difícil. Yo no tengo idea de Python. ¿Qué tal eso? No, pero yo no creo que venga por el lado del lenguaje. Aunque sí, lo que facilita la vida en varias cosas, a nosotros nos facilita lo que vos estás planteando, otros temas. La forma de estructurar el desarrollo, versionarlo. Va por otros lados. De todas formas, la curva de aprendizaje con Python nos permitió... Bueno, nosotros, o sea, como somos una startup, empezamos recién y tuvimos una etapa donde no había ingresos. Necesitamos, en un principio para despegar, una inversión de... Bueno, de un inversor que nos permitió vivir un año y poco. Y los desarrolladores que entraron, entraron juniors. Muchos eran, o sea, alguno era su primer trabajo. Incluso hay un... Tengo uno de los muchachos que salió de esto de McDonald's. Su primer trabajo fue McDonald's. Y hoy yo creo que compite con cualquier programador de la casa de trabajo. ¿Cuánto tiempo haces eso? Y ahora siete meses. O sea, curva de aprendizaje. Sí, sí, o sea, quede claro, Python, lo que representa la facilidad de aprendizaje, de todas formas, lo que lo han tirado en lo que es cambiar el producto, en un caso en particular, o sea, viene por otro lado. Bien. ¿Están conformes con el producto? ¿Cuál es el producto? ¿Se sienten orgullosos de un producto especial que hayan hecho? Tengo un producto estrella y si no hubiera sido por Python, no sé. Yo tengo uno, pero espero que sea estrella. Bien. Se llama metatiendas.com y nada, ofrece servicio de tiendas online. Uno entra, crea su tienda, carga los productos, compre una medida de pago. Y bueno, ya existen, digamos. Está inspirado en Shopify. No sé por qué lo conocen. Pero a diferencia de un producto norteamericano, este integra con medio de pagos locales. También en Uruguay es nuestro próximo paso, pero... Y probarlo acá también. Y bueno, es una aplicación que tiene un backing de administración, tiene el sitio de cada tienda, tiene la tienda en Facebook, tiene un marketplace que se llama mtiendas.com donde aparecen todos los productos para darle visibilidad a todos los productos de las tiendas. O sea, son 4 o 5 aplicaciones montadas en un servidor donde hoy en día se reciben 60 records por segundo también. La mitad de ese robot que le pegan. Pero necesitas tener viva la aplicación. Y con Python no es imposible. O sea, y no necesitas tener una heladera llena de servidores adentro para que eso pase y sea real. Por eso elegimos también Python muy bien. Y en aquello, un desarrollo que también con muchas idas y venidas, con un desarrollo propio nuestro, que en nuestro tiempo libre como que le dedicamos, no sé, hará un año que está vivo. Y que pasamos montones de desafíos con el tema de base de datos, con conexiones, de transferencia de datos, pero que nunca, nunca se impide que el lenguaje te va a limitar. Al contrario, es como que te deja, te deja, te deja todo. Si te mantenés organizado, ¿no? Sí, quería agregar algo que es que hay algo muy importante que yo veo en Python, al menos, que es el ser libre, digamos, libre de elegir. Y cuando uno tiene más opciones para elegir, es mejor. En el caso de Python, en la comunidad se han proliferado una cantidad enorme de librerías, o de bibliotecas, como quieran llamarle, y es tener la posibilidad de decir, yo puedo evaluar qué quiero usar, qué me sirve para qué o para tal cosa, es muy importante. En Python eso está bueno, poder elegir fácilmente, poder meterse en el código y ver, a ver, cuál puede ser mejor, cuál no, o sea, ver, o sea, por uno mismo tratar de meter mano, y probar. Y bueno, y... sobre todo, lo que a mí más me gusta de Python, bueno, son los principios que llevamos todos en las remeras atrás. La simplicidad, buscar ser explícito, ese tipo de cosas hacen que Python facilite a cualquiera que esté por elegir una tecnología, meterse fácilmente en este lenguaje. Bueno, respecto a tu pregunta, lo de si estamos orgullosos de algún producto, bueno, te puedo mencionar uno de ellos que es un portal inmobiliario que está en desarrollo, el cual, este, el objetivo de este portal es tomar información de distintos sitios, mediante scrapping, y unificar en un solo sitio, digamos, las publicaciones. Lo interesante de este portal es que esa maquinaria que existe, digamos, detrás, esos scrappers que toman información de otros sitios, están construidos todos en Python, utilizan Pyro para comunicarse entre los procesos, y tienen cierta inteligencia como para trabajar todos sobre Amazon, sobre instancias de Amazon. Entonces, tienen cierta inteligencia como para aprender y apagar máquinas automáticamente, dependiendo de la demanda. Eso está hecho en Python, y la verdad es una de las cosas que estamos orgullosos de cómo está construido, digamos. Estamos contentos de haberlo hecho en Python, además, y que haya quedado así. Este, y bueno, en breve vamos a, el año que viene vamos a estar liberando. Servicios, qué tan contentos estamos en el servicio. A nivel tecnológico, nos parece que quedó, quedó bien cocinado. O sea, fue hecho con Django. Atrás, nosotros estamos usando Redis, estamos usando CoachingB, estamos usando Ravi. ¿De qué trata la aplicación? ¿Perdón? ¿De qué trata la aplicación, el servicio? La aplicación lo que hace es encontrarte a alguien para que te resuelva tu problema hogareño, no sé si se te rompió una luz y... Ah, hay que ver con todo. Lo que tiene de diferente es que te lo consiguen en tiempo real. O sea, por ejemplo, si yo necesito algo, necesito que me arregle una llave, me mando, necesito que me arregle la llave en Carrasco. Y eso va a parar a todas las personas que realizan ese servicio en Carrasco, por diferentes medios, incluyendo SNS. Y si el cerrajero lo puede atender, responde, y la persona que está solicitando solo tiene la respuesta de quién realmente puede realizar el trabajo en ese momento. Y bueno, todo eso está hecho con Django, el backend nos parece interesante, o sea, tecnológicamente estamos contentos, y bueno, a nivel de negocio recién está empezando, pero estamos conformes. ¿Como arquitectura, qué usan la mayoría? ¿Así como servidores? Estamos en Amazon, tenemos todo en Amazon. Estamos usando S2, estamos usando Stores, estamos usando... Bueno, hay algunos servicios que no usamos, y los instalamos nosotros, pero, por ejemplo, lo de NoSQL, en vez de usarlo de Amazon, usamos los nuestros, usamos SES. Y bueno, hoy por hoy estamos tratando de explotar toda la gama que tiene Amazon. ¿Alguno nomás usaba nube para...? No, nosotros tenemos experiencia en... que hemos hecho para clientes con App Engine, también, en la parte de App Engine, en el Paint, en el Java. Y bueno, usando Django, pero sin el modelo de Django, porque eso no es relacionado al igual que modelo. Usar el modelo App Engine y poder meter aplicaciones hacia una nube, también, nada. Bueno, a un costo de la nube de Google App Engine, pero bueno, totalmente escalable. Su ventaja y su ventaja. Contame tu producto, Raúl. Bueno, producto, en realidad el tema de... cuando preguntabas si estar orgulloso de un producto, cuando es una empresa, ya no va solo por el tema técnico, sino también por el comercial. Lo que sí que la respuesta es... Bueno, nosotros tenemos un producto que se llama Daywatch, que fue hecho enteramente en Python, que utiliza Scrappy para realizar Spiders, que lo que hacen... Bueno, a ver, les cuento qué es el producto. El producto es un sistema, en tiempo real para monitorear daily days, o sea, son las ofertas que aparecen en WoW, Groupon, etc. O sea, va a todos los sitios, Scrapea toda esa información, la consolidan en una base de datos, clasifica las ofertas automáticamente, y los muestra en un panel para un ejecutivo de esas empresas, para que puedan ver, yo que sé, bueno, a ver, qué ofertas hizo mi competencia, cómo estoy en ventas comparado con el otro, con qué comercio trabajó, etc. Es una herramienta de business intelligence para ejecutivos. Desde el punto de vista técnico de utilizar Python, sí, es como decías vos, o sea, lo bueno es que, sabés que usando Python no tenés ninguna limitante a lo que quieras hacer. Sea que sea Spiders, sea una aplicación web, sea un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, lo que sea, no tenemos límites. Y en el área de servicios, obviamente, también estamos muy orgullosos. Los clientes son muy demandantes, al nivel que trabajamos con startups de Silicon Valley, demandan mucho en lo que es calidad de desarrollo. O sea, hay que trabajar con metodologías ágiles. Y bueno, creo que lo paga bien y lo demanda bien, y eso estamos muy orgullosos, que ya tenemos un equipo de nuevos desarrolladores que trabajan full time en todo eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo he visto un poco que todo lo que han hablado es sobre trabajo en la nube. Y a nivel de sistemas cerrados, tipo facturación, control de stock, seguridad en Python, ¿qué tal? O sea, pregunto porque no sé. Estoy acostumbrado a otros sistemas mucho más viejos de lo que han estado hablando. Te respondo yo. Vos me decís eso y ya estoy pensando en cómo hacértelo en una web y hacer un servicio no solo para vos, sino para... El cliente no lo quiere, porque dice que web no es seguro. Pasa en Uruguay. El 90% del tiempo. El escritorio no. Sí, eso capaz que por eso creo que la gran mayoría de los que estamos acá trabajamos para el exterior. En su época tuve más de 600 sistemas instalados, porque es muy grande. Y yo, si no viene el momento, que quieren cambiar lo viejo a cosas nuevas, estamos bajo de OS en nivel de... Y estoy chequeando varios. Sí, de hecho se pueden hacer aplicaciones de escritorio para lo que sea... ¿Es más íntegra que ustedes hacen? Sí, sí. Seguro que se pueden hacer. Capaz que nosotros no hablamos mucho de eso, porque claro, nos concentramos en la tendencia a nivel mundial de lo que es, es llevar todas las nubes. Pero sí, yo creo que se puede hacer perfectamente. Yo te puedo contestar un poco también, porque... Escuchad, digamos, aparte de mi primera experiencia grande en Paestos fue justamente un sistema de control de acceso que hicimos en Suecia y lo instalamos en muchas autoridades suecas. La más grande de todas fue la oficina de empleo sueco. Y eso está ocurrido todo en Paestos. Digamos, era directamente control de acceso gobernado por Roger, ¿no? Un airbank, creo que es como se dice. Y lo que hizo una experiencia muy grande y que fue adoptada... Para entrar a los bancos es otro problema, pero los bancos tienen su organización mastodótica que es difícil de tocar. Y el caso este, un nuevo sistema de control y control de acceso termina en el precio. Sí, se puede. Eso se puede. La idea es mudar de lo que estaba y la posibilidad de ponerlo en el sistema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos hablando de la idea. Sí, sí, mi experiencia es así. Digamos, si vos vas a un banco y le decís, mirá, esas cosas que ustedes tienen, estos sistemas, se les podría hacer mucho mejor en Python por esto y por aquello. Va a venir un jefe, un CTO de ahí y decir, no, no, eso no es seguro. ¿Por qué? Porque quiere conservarse empleo. No, te va a decir eso. Esa es la excusa. Pero, digamos, no es... Sí, 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 hay un montón de esos problemas, pero... Sí. Se cambió mucho para lo que se hizo hace 20 años. Sí. O 20 años. Nosotros hicimos con Sebastián y con otro muchacho que se llama Nicolás Blankleider el sistema de huellas digitales del camping de Punta del Diablo, usando Linux y lectores de huellas digitales muy comunes y dos sistemas de escritorio. Y lo hicimos en dos meses. Y era un sistema que tiene que, los primeros días de enero, registrar a miles de personas. Ese camping tiene, capaz que hay un día, el 2 o 3 de enero, que tiene 5.000 personas. Y bueno, y la verdad que funcionó en la perfección. Sí, 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 sí. Nosotros usamos Qt. Qt instala en Windows, instala en Linux. Y bueno, habría que... Habría que elegir... Claro, si van a usar Qt o GTK o algo para construir, pero se construye rápido y después funciona. La verdad que funciona todo bien. Lo que pasa es que hay que conseguir gente que le interese el tema y que quiera hacer las cosas bien en Python. Uno no puede agarrar un programador tampoco muy demasiado contaminado. No, claro. Tiene que ser alguien que le interese hacer las cosas bien. Después, al que le interese hacer las cosas bien, en cuestión de pocos meses lo va a lograr. El que a las 6 de la tarde cierra la computadora y se va para la casa a mirar partidos de fútbol, no sirve para programar en Python, ni en Ruby, ni en nada. En esto hay que ser profesional y lamentablemente hay muchos programadores que lo toman como una cosa secundaria. Entonces, es lógico que el trabajo salga mediocre y que va a salir mediocre en cualquier lenguaje que usen. La pregunta es más relacionada directamente a web. ¿Verdad? No, no. A no web. ¿Una pregunta a no web? Hay consultados. Allá hay uno. Hola. No, me parece interesante lo que plantea el señor con respecto a esos sistemas que se alejan un poco de la moda actual por el setup que tienen, ¿no? En realidad... ¿Cómo se llama ahí? Mario. Mario. No, me surgían dos reflexiones con respecto a lo que vos decías. La primera es que, en realidad, por ejemplo, muchas de las soluciones que son web, entre comillas, no necesariamente son de internet. O sea, vos podés tener una red LAN o una red, una VPN, montada con la tecnología que puedas, y tener uno o varios servidores web pequeños o medianos, y aplicaciones, digamos, hablándole a eso, y tener perfectamente resuelto el tema de la aplicación in-house. Lo otro que me parece interesantísimo de poder resolver son dos cosas. Es, por un lado, poder tener distintos tipos de interfaces para la misma aplicación. O sea, ya sea página web con o sin Javascript, ya sea WinForms, o ya sea en el Curses, viejo y querido, ¿no? Porque cada device va a tener, o cada puesto de trabajo por sus características va a tener una demanda distinta. En realidad, justamente, si, por ejemplo, no quiero hacer una apología, pero sí destacar la característica de Django, por ejemplo, de que si se hace una buena solución de la lógica del negocio en Django, en realidad, después podés implementar, o se debería poder implementar varias soluciones en cliente, ¿no? Contra ese servidor que habla HTTP. Esa solución es bien interesante porque te habilita muchas flexibilidades por distintos tipos de formas de visualizar la aplicación y de interactuar con la aplicación con una integridad funcional y lógica. Y además la posibilidad después de escalar, es decir, si después se necesita otro nivel de atención para el mismo conjunto de datos, ¿verdad? En realidad no está tan lejos porque al haber elegido Django ya tenés que haber elegido una base de datos con integridad transaccional, etcétera, etcétera. Y lo otro es mantener cierto nivel de integrabilidad con las viejas aplicaciones, ¿no? Pasaje de datos, ¿no? Y ahí podés hacer diferentes trucos que permiten ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Muchas gracias. Bueno, despedimos. Gracias.